para elevar una queja a las autoridades de la universidad porque no es posible que se haya reducido este número de raciones y ellos finalmente terminen afectados. Muchos de ellos me imagino haciendo cola desde hace varias horas, incluso madrugándose, justamente para recibir este tradicional almuerzo navideño. Lo que están observando aquí era para recoger el ticket para recibir el almuerzo, pero ya no hay almuerzo, no van a tener almuerzo estos muchachos el día de hoy. Se acabó, lamentablemente para ellos, esta tradición tan arraigada entre el alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a tratar de conversar con algunos de los jóvenes de este importante... ¿Qué tal? Buenos días. Terrible que se haya acabado la relación. Nos comentaba alguno de tus compañeros que han reducido las porciones del año pasado de 7 mil a 5 mil este año. ¿No sabías que ya no hay...? ¿Ya alcanzó o alcanzó ticket? Recién acabo de llegar y me acabo de enterar que ya se acabó. Ya no hay ticket, ¿verdad? No, ya no ha alcanzado ticket, pero igual le están haciendo una lista, ¿verdad? Para elevar una queja a la autoridad de la universidad. Sí, así es. ¿Es la primera vez que ella hacía esa cola? Hola. Sí. ¡Qué pena! En realidad, la universidad son casi 30 mil alumnos, pero siempre se ponían a disposición 12 mil raciones, tanto de desayuno como de almuerzo, para que ellos puedan servirse. Y generalmente los primeros ciclos, los cachismos, eran los más entusiastos, porque es una tradición. Claro. Son bastante chicos, bastante jóvenes, sin embargo, ahí justamente están haciendo la lista ahí justamente en la pared para esto llevarlo, como les comentaba, a las autoridades de la universidad. ¡Qué pena! ¿Por qué se debería esto de la reducción de las raciones? Buenos días. Bueno, están haciendo justamente ahí la lista, ¿no? Para poder, como les comento, con número de DNI y nombre, porque pues están bien fastidiados muchos de ellos, como lo hemos mencionado, Rocío, Pamela, es este, desde hace horas, de horas haciendo su cola para que finalmente se quede en la ración el día de hoy. Oye, no te pasa, que la universidad no va a saber cuántos estudiantes tiene y no va a prepararse para eso, y estar haciendo en papel la lista. Exacto, los chicos, como bien decíamos, ¿no? Los cachimbo, los que reciben el ingresado. Lo más probable es que se queden sin ración. Yo he hablado con el señor Miguel Rodríguez, que es jefe de la oficina de bienestar, y el señor me ha dicho que su margen de error para el comedor es que la gente se quede sin comer. ¿Cómo el margen de error de un comedor va a hacer que la gente se quede sin comer? El margen de error debe ser que sobren raciones. Eso es más manejable que compañeros quedándose sin comer. Entonces, ¿cómo nos calcula que se haya quedado el día de, lamentablemente, cienes más un margen de error de 12.000 a 7.000 es bastante, ¿no? Es bastante, sí. Y son, pues, alumnos que se madrugan, que vienen desde tarde, muy temprano. El margen de error ha estado doblando la esquina y ha sido hasta el fondo. Marcos. Hasta el fondo, creo que por faucer, creo que se estaban diciendo. Marcos, muchas gracias en verdad por la información. Qué pena que los chicos de la universidad son Marcos, que esto es una tradición de años. Se queden sin su desayuno y sin su almuerzo, pues, ¿no? Esperemos que les den una buena explicación. Pero ahora nos vamos hasta...